Bueno, Felipe, y a los que nos están viendo, nos están escuchando en este momento. Hoy tenemos una súper invitada para la entrevista, que es el Espacio Central de Gerentes 360. Ya la están viendo los que están en la edición de video. Ella es Stephanie Lopera Herrera, que es gerente de expansión Latam para Atomchat, ejecutiva con más de nueve años de experiencia en el sector comercial y conversacional. Yo y con Stephanie vamos a estar hablando de cómo convertir tus chats en ventas efectivas a través del comercio conversacional vía canales digitales. Así es, Stephanie. Muy buenos días. Muchas gracias por aceptar este espacio y qué bueno tenerte acá. Nosotros aquí entre Gerentes 360, pues trayendo todos estos temas que son de absoluto interés a la audiencia que nos sigue y ahoritica en vivo que nos están viendo. Nosotros siempre hemos querido, pues, tratar todos estos temas de forma muy sencilla, de forma, digamos, muy digerible para que toda la audiencia entienda esto. Queríamos empezar por hacerte la primera pregunta, Stephanie, y es, ¿qué es el comercio conversacional? Buenos días, Andrés. Buenos días a toda la audiencia. Felipe, muchas gracias por esa introducción. Bueno, efectivamente, pues mira, la naturaleza del humano a través de conversaciones es normalmente la manera de contactarnos, ¿cierto? La gente busca siempre interactuar para hacer una transacción, ya que el 70% de los clientes siempre contacta a las empresas antes de comprar. En la actualidad, la mayoría de las empresas que ofrecen productos y servicios online tienen dificultades para llevar adelante un proceso de ventas simple, personalizado y automatizado, ya que con la llegada del e-commerce se enfría un poco ese proceso de conversación. Entonces, es necesario dar continuidad a ese proceso de compra. Si el 70% de los clientes interactúa, tú debes como empresa ser la más rápida, uno en responder y debes estar donde el cliente vive. Hoy, el 84% del tiempo de todos está dedicado a mensajería. El tiempo que pasamos en WhatsApp, en diferentes redes, es el canal donde la gente está. Por eso, es uno de los canales donde las empresas siempre debemos estar. ¿Por qué? El open rate de esos canales como Facebook, Instagram, WhatsApp, es súper alto comparado con un email, comparado con un SMS. Entonces, hay que conectar con tu cliente vía WhatsApp para estar ahí con él, ¿cierto? Para conectarlo con tu marca. Eso es el comercio conversacional. ¿Por qué? Porque normalmente las personas, incluso con todo el tema de pandemia, aprendieron a realizar sus compras online, a no requerir de la presencia de un representante de ventas en sitio para poder hacer sus compras y el proceso se redujo simplemente a visitar una tienda online, buscar el producto indicado, perdón, dar clic, pagar y listo. ¿Cierto? Entonces acá, pero esto implica dar una atención personalizada, brindar un soporte a la consulta de forma rápida al cliente, ofrecer recomendaciones, productos, brindar la posibilidad de comprar sin la necesidad de que el usuario abandone el canal por el cual está interactuando. Entonces, es ahí donde vas a poder tener una estrategia y una venta exitosa optimizando la experiencia del cliente para aumentar tus ventas. Un tema realmente interesante. Yo creo que muchos ya hemos como compensado a ver ese tipo de herramientas online, especialmente con WhatsApp. Pienso yo que todavía no es la norma, pero me parece un tema muy interesante y como ustedes lo llaman del comercio conversacional. Y precisamente si yo soy, como es mi caso, un empresario, o bien sea porque soy un pequeño emprendedor, o un gran emprendedor, o un super empresario, un super presidente, una mega corporación. ¿Cómo debería, cómo yo debería interactuar, cómo debería interactuar mi empresa para captar esos negocios vía WhatsApp o los demás, digamos, canales digitales? Es una excelente pregunta, Andrés, porque en este punto es principalmente donde ahorita, hoy en día, los canales normales, como correo, como mensaje, formularios, son extremadamente saturados. La gente no conecta las llamadas, no lee los emails. Es realmente retador el tema de conectar con los clientes a través de estos canales. Con mensajería, los clientes están ahí. Sí, como te decía anteriormente, si tú llegas a ellos y el 84% del cliente está en ese canal, la oportunidad se va a multiplicar X cantidad de veces. Como tú decías, tú eres una empresa, gerentes 360, un cliente ingresa a tu página web a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque es el momento en el que yo voy a tener el espacio de encontrar ese tipo de productos que estoy buscando soluciones y demás, porque vio simplemente a la publicidad y en ese momento en la página no hay nadie, ¿cierto? Entonces, tú quieres ese producto y hay un proceso de proveerle la información al cliente y enamorarlo. Pero si no estás ahí, entonces, ¿cómo vas a conectar con tu marca? Es ahí donde entra la mensajería, es ahí donde vamos a interactuar con el cliente a través de estos canales digitales. Si yo como cliente veo esa publicidad, tengo la posibilidad de escribir por WhatsApp y ahí recibir toda la información, cotizaciones, producto, cuál es la talla, qué servicios me ofreces. Posterior a la mañana siguiente, un asesor te ayuda a aplicar con un crédito, con el valor, con las tallas, con los colores, sin fricción y de una manera fluida se va a lograr. La diferencia principal radica en que generar un lead es que a las 10 de la noche, si tú tienes un formulario en tu web, uno de cada 10 personas va a llenar ese formulario. Entonces, ¿acá qué sucede? Vas a perder las 9 oportunidades. Si te llaman al día siguiente, en mi caso, por ejemplo, y estás en esta entrevista, no vas a contestar. Entonces, lo que pasa es que no se le va a dar seguimiento, así que perdiste estas 9 oportunidades. A través de chatbots conversacionales, se le brinda al cliente lo que busca de manera recurrente. Puedes responderle al cliente y presentarle alternativas que lo lleven a una experiencia única frente a cualquier gestión que desee realizar, reduciendo significativamente ese proceso o esos pasos que se tienen que llevar para la acción. Ya sea realizar la compra, hacer una pregunta, tener un soporte. Y acá hay un punto importante y es que la idea radica en poder aumentar las capacidades de los equipos humanos y que tu asesor de ventas se convierta en un super vendedor, ya que vamos a enfocar lo que verdaderamente los clientes quieren, captando esa intención de compra a través de una compra asistida, ¿cierto? Porque el cliente siempre va a tener preguntas. Si hacen delivery, busco tal talla, cuánto pues son vehículos, cómo puede aparecer en tu en vivo de Gerentes 360. Entonces, es ahí donde vamos a poder interactuar con el cliente y es ahí donde ingresa la parte de mensajería. Interesantísimo, Stephanie. Aquí te quería preguntar lo siguiente y me parece que puede ser muy pertinente porque con esta explicación que has dado, en un momento dado, digamos, si yo soy el empresario, yo podría en un momento dado pensar si podría cambiar el mercadeo tradicional al que están acostumbrados a realizar las empresas, cambiar ese mercadeo tradicional por mensajería online. Eso sería, digamos, eso sería primero que todo válido y tendría alguna ventaja o ahí se evidenciaría claramente la ventaja. Efectivamente, Felipe. ¿Por qué? Porque hoy el mundo es asincrónico. Es decir, las conversaciones se extienden en minutos, en días, inclusive en meses. Para una gestión de compra. Y tú tienes que estar en ese canal donde el cliente vive para poder aumentar la comunicación de esa transacción. Para que de esa manera poder obtener procesos que sean muchísimo más cortos y eficientes, ya que todas las acciones se van a centralizar en un solo lugar. Las compras, las consultas, los pagos. Entonces, el comercio conversacional apunta principalmente a brindar esa atención ágil y personalizada. Al tiempo que va a facilitar el proceso de la compra para el cliente. Al tener este proceso, vas a poder lograr una mayor automatización porque vas a poder organizar la atención de los clientes y responder las preguntas más frecuentes de manera automática. Porque como te decía antes, la idea es aumentar la capacidad de tus equipos y enfocarlos en lo que verdaderamente te están generando una oportunidad de valor. Entonces, al capturar esta intención de compra, la gente, Felipe y Andrés, la gente no compra de manera secuencial. O sea, presiona uno, presiona dos. La gente interactúa, conversa. La gente indica, hola, quiero una camisa, hola, ¿cómo puedo aparecer en tu en vivo? Quiero comprar un carro. Entonces, es parte de la diferencia de una experiencia conversacional. Y es ahí, efectivamente, donde vemos que capturar esta intención es lo que funciona con nuestros clientes. Y lo que no se mide, no se mejora, ¿cierto? Entonces, al tener todo estructurado en un mismo sistema, vas a poder tener toda la información en un solo lugar. Trasladando todo lo que es, por decir algo, captura de leads hacia un Excel, donde vas a perder esa visibilidad y trazabilidad de lo que está sucediendo, trasladándolo a mensajería online, vas a poder identificar esas oportunidades perdidas, esos niveles de servicio no adecuados. Por ejemplo, un gerente de mercadeo, ¿cierto? El gerente de mercadeo va a generar más y el de ventas va a recibir oportunidades de calidad. ¿Qué tráfico? ¿Qué funciona? Vas a poder conocer el nivel de servicio correcto de tus asesores. Y invertir en este tipo de plataformas puede presentar un gasto para tu empresa, pero rápidamente vas a ver cómo el implementar una estrategia conversacional impacta directamente sobre tu proceso y te va a generar resultados inmediatos. Porque aquí si tú tienes, por ejemplo, un equipo de 10, de 15, de 20 personas, queremos es llevar o brindar esa plataforma que te permita vender 10 veces más, pero con el equipo que tú ya tienes. Sería como descartar esos Windows Shopper y darle la información, pero enfocar a tus equipos en los que verdaderamente quieren comprar. Entonces acá la estrategia y las ventajas aumentan a través de toda la mensajería online. Estefani, yo te tengo que confesar que a mí este tipo de herramientas me encantan. Buena parte de mis días, pues, no el 100%, pero sí un porcentaje de pronto más allá de lo normal, es mirando este tipo de herramientas tanto para mi empresa como para mis clientes en consultoría y especialmente si tiene que ver con el tema de los negocios y del mercadeo. Porque soy ingeniero de sistemas, pero mi pasión y lo que yo hago realmente es alrededor de los negocios. Y precisamente por ahí quería hacerte una pregunta adicional y es cuál es la recomendación que tú le darías a tus empresas clientes y a las personas que están pensando en hacer esto para que a veces no parezca que es que me estoy inventando esta herramienta solo por ahorrarme costos, porque a veces es tan transparente que uno dice es que me cerraron el canal telefónico y ahora solo es chat automatizado, entonces veo que se están ahorrando plata, que eso está sucediendo bastante desafortunadamente. Otro que a veces también de pronto es la frustración de muchas personas y es que el chat lo único que hace es automatizar y le pregunta la misma cosa tres, cuatro veces, está mal diseñado, o sea que hay otro sistema, entonces está respondiendo unas locuras y las personas se frustran. ¿Qué hacer para que no sintamos eso los usuarios y para que realmente la empresa salga con una herramienta que le añade valor a su experiencia con los clientes? Gracias Andrés, efectivamente es algo que nos ocurre frecuentemente con nuestros clientes, porque nosotros directamente no creemos como en experiencias secuenciales, ¿a qué me refiero? A presión a uno, presión a dos, efectivamente es ahí donde el cliente se frustra, entonces nosotros lo que hacemos es poder generar este chatbot de una manera conversacional o más bien no llamarlo chatbot, más bien llamarlo interacción con el cliente de manera más humanizada y conversacional que es el objetivo y siempre es iniciar desde un proceso número uno, por ejemplo, conocer ese customer journey que tiene directamente la empresa o la industria porque acá se debe validar de acuerdo a la industria, cualquiera que sea la industria va a poder realizar este proceso, pero es acá donde vamos a conocer ese customer journey a cada uno, validar cómo se está manejando, entonces de esa manera ir creando esa secuencia conversacional que nos va a permitir que el cliente se sienta totalmente satisfecho, brindar respuesta a su consulta de una manera, es aquí donde entra la parte de inteligencia artificial, porque constantemente vamos a irlo entrenando de acuerdo a lo que el cliente va interactuando con tu marca, va interactuando con tu servicio y es de esa manera donde vamos a, es lo que le ha funcionado a nuestros clientes, llevarlo siempre desde una primera fase, desde una primera etapa e ir avanzando para llevarlo a un nivel totalmente experiencial, pero de manera conversacional, que el cliente sienta esa humanización y no sienta esa frustración precisamente, entonces aquí radica esa parte, el cliente siempre te va a decir, quiero una camiseta, quiero un vehículo, quiero saber el precio, si tú trasladas esas preguntas frecuentes a respuestas a través de tus canales digitales de una manera fluida, para el cliente va a ser totalmente satisfactorio entrar a tu canal, ver que le puedes enviar fotos, ver que va a tener una cotización en el momento y finalmente se va a trasladar a un asesor, no todo el tiempo va a ser el chatbot, el chatbot simplemente va a capturar esa intención para poder dividir, digamos de una forma los clientes para que cuando ya lleguen a tu asesor estén prácticamente que ya al punto de cierre de la venta o ya prácticamente haya tenido toda la atención y todo el soporte que necesita. ¿Por qué? Porque la idea es efectivamente llevar ese equipo que tú tienes a aumentar esas capacidades, entonces es ahí donde radica esa diferencia principal para que el cliente no se frustre al llevar un chatbot secuencial. Pues Stephanie, muchas gracias, interesantísimo este tema de comercio conversacional, estoy seguro que los que nos están oyendo y nos están siguiendo les va a interesar muchísimo. Mira, para las personas, y ya digamos para finalizar este espacio, para las personas que quieran ahondar un poco más en este tema o que les interese empezar a abordar este tema de comercio conversacional, donde te pueden seguir y contactar quienes quieran tener mucho más detalle de este interesantísimo tema. Bueno, Felipe, mira, nos pueden seguir directamente y pueden encontrar toda la información en nuestra página web www.atomchat.io en nuestras redes sociales o a través principalmente de nuestro WhatsApp que es más 507-666-17374 porque ahí vamos a tener entonces toda la atención para poderles brindar toda la información, dudas, preguntas y demás que puedan encontrar y a través de las redes sociales que pueden estar viendo ahorita en pantalla. Pues Stephanie, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, un tema muy interesante, muy valioso y esperamos tenerte más adelante aquí otra vez en Gerentes 360. Que tengas una excelente semana. Muchísimas gracias Andrés, Felipe, a toda la audiencia por acompañarnos y a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. A ti muchas gracias.